Amor Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estas dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Mas luego despierto Tu no estas conmigo Solo esta mi almohada Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorabamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Que triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No se No se Si vuelvo a verte después No se Que de mi vida sera Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido No pido Compasión ni piedad La historia De este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama El que ama pretende servir El que ama su vida la da El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tu te aprovechas Tu te aprovechas de mi Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tu ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Mi amor Preso Abrazando a tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mi 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 amor Lo que quieras